Selena Gomez revela los requisitos para una cita perfecta, así como lo escuchas y es que en este momento Selena Gomez se encuentra disfrutando de su soltería, como lo demostró recientemente durante su aparición en el programa de Sirius X en Hits 1, en donde, entre algunas otras cosas, habló sobre su estado sentimental y lo que está haciendo para buscar una pareja. Al respecto dijo, creo que todo el mundo pasa por la fase de ¡Oh! Sería bueno tener a alguien y lo entiendo. Pero ya sabes, en este momento simplemente estoy disfrutando de donde me encuentro y solo quiero ser feliz con quien soy, para que cuando por fin llegue esa persona a mi vida, pueda hacer que se agregue a mí de una manera natural y no me sienta tan insegura como solía ser en el pasado. Cuando Selena preguntó si se consideraba una persona de alto mantenimiento, o sea, una persona que tenga altos estándares al momento de buscar una pareja, como ella misma lo comenta en su canción Singlesun. Al respecto Selena respondió con toda franqueza diciendo que definitivamente sí tenía estándares, aunque defendió su postura diciendo que no es nada malo, aunque actualmente los jóvenes puedan confundir los estándares con alto mantenimiento. Ella agregó, esta fue una de mis líneas favoritas, me divertí mucho porque no me avergüenza decir que en realidad sí tengo muchos requisitos cuando alguien está conmigo, así que tal vez de cierta manera estoy destinada a estar sola por la actitud de mi canción. Finalmente Selena habló sobre los requisitos para una cita y también sobre eso dijo, tiene que tratarse de un hombre genial y no genial en el sentido que la gente piensa que eres cool, solo tiene que ser amable y decir por favor, hacerme reír, decir gracias y también ser un buen chico con su familia y las personas que lo rodean. Ya para terminar Selena también habló sobre cómo fue ese paso de los 30 a los 31 años y cómo se sintió agradecida con toda la gente que estuvo a su lado, asegurando que cada etapa de la vida es diferente y que ahora se enfrenta a nuevos problemas pero que afortunadamente siente que tiene la capacidad de resolverlos por su cuenta. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas de todo esto, te sorprendieron las palabras de Selena. ¿Te sorprendieron las palabras de Selena?